En este video realizaré 5 ideas super sencillas para decorar el arbolito de navidad con el tema del rostro. Para realizar este pompón de organza voy a necesitar una tira de 1,40 x 10 cm de ancho en organza. La organza la cortamos de esta manera. Con aguja e hilo voy a pasar un hilván por el centro de toda la tira, de esta manera. Lo plizamos completamente y anudamos. Con el mismo hilo voy a realizar una lazada grande para poder colgar mi pompón. Con un encendedor le quemo las orillas. Y aquí tengo mis pompones de organza. Yo realicé 14. Para la siguiente idea voy a necesitar chenil. Yo lo voy a utilizar en color agua y en color plateado. Voy a utilizar también un palillo donde vamos a dar vuelta a cada uno de los cheniles de esta manera. Yo voy a realizar 5 cheniles para cada ramillete. En el siguiente paso voy a unir los 5 cheniles y con un pedazo de chenil los voy a juntar. Este mismo pedazo de chenil nos va a servir a la hora de acomodarlo en el pinito. Aquí los tengo ya terminados. En total realicé 14. Para esta siguiente idea voy a realizar copos de nieve en foamy diamantado. Este molde lo podrán encontrar en la descripción. Pasamos nuestro diseño con ayuda de un palillo al foamy. Ya que pasamos el diseño lo vamos a recortar. Los rombos del centro los voy a resacar con una navaja tipo exacto. Con hilo realicé una colgadera a cada copo. Aquí tengo los copos ya terminados. En total realicé 20 copos. Algunos de ellos los hice dobles. Voy a realizar unos copos de diferente manera. Para ello voy a necesitar 5 tiras de foamy diamantado de 21 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Para ello vamos a formar las tiras formando unos aros. Voy a poner silicón y a doblarlos de esta manera. Pongo silicón en el centro e integro uno más. Y esta es la forma en que va a quedar nuestro copo. Solo utilicé 4 tiras para cada uno de ellos. Voy a poner un hilo para poder colgar mi copo. Aquí los tengo ya terminados. En total realicé 12 copos de estos. Para la siguiente idea voy a necesitar esta plantilla. La voy a pasar a foamy y la voy a recortar. También voy a recortar un rectángulo de foamy de 9 por 13 centímetros. Lo voy a pegar bajo el marco. Con pintura blanca vamos a poner una frase dentro de nuestro marco. Aquí tenemos nuestros cuadros ya terminados, listos para decorar nuestro arbolito de navidad. Algunos de ellos también les puse colgadera. Para la decoración del pinito también realicé 3 reinas Elsa, 3 princesas Anna, realicé 3 Olaf. Y también hice en total 18 copos que integré de diferente manera. Y aquí está el resultado de este video. Espero que estos tips les sean de gran ayuda. Los invito a que comenten aquí abajo que tipo de manualidades les gustaría ver. Si les ha gustado compartanlo, denle like y los invito a suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!